¿Qué es la fiesta del carnaval? La gran comelona, el baile y como sí lo que nosotros hicimos fue también añadirle a ello las coplas carnavaleras. Me pareció muy bueno porque nos incentivan a todos los moradores de los recintos, a todo el cantón San Fernando, de todo el país entero porque es una cooperativa grande. ¡Gracias!